Mi nombre es Tulio Horacio Andreuzi Guzmán, soy el director de la Casa Museo Magda Frank y ahora también Fioravanti. Soy coleccionista, apasionado de la escultura. La conocí a Magda cerca después del 2000 por un amigo en común, Pierre Restaní, un crítico francés muy conocido. Y de a poquito me fui involucrando con la historia de Magda, le encargué un par de piezas, yo soy coleccionista, le había encargado un par de piezas y a partir de esa comunicación entablamos la amistad y unos años después decidí adquirir el taller, hoy también museo, el taller de Magda Frank. Y la acompañé en los últimos años de vida, incluso hicimos el velorio acá junto a una gran pieza de ella que se llama Los Ángeles Osos, que quería mucho. Magda Frank es de los artistas que, de la segunda mitad del siglo XX, su estilo entra en la abstracción, su estilo es un cubismo geométrico o cubismo constructivo en donde resuenan las voces ancestrales americanas. Magda Frank nace en 1914, sobrevive a la segunda guerra mundial, la familia la pierde en los campos de concentración, salvo un hermano que sobrevivió a los campos. Y hay un testimonio bastante interesante de Spielberg en una de las películas, un testimonio a voz de él. Magda sobrevive en esa época, en la segunda guerra mundial, cuando Alemania ocupa a Hungría. Magda Frank es salvada por... Buenos Aires, esas van a ser los diferentes puntos en el trayecto de su vida y de su carrera. Magda, en París, en la década del 50, estudia en la Academia Julián, la Academia Julián era la academia en donde salían los grandes abstractos de la época. Esa... ...de la... ... ... ... ... La geometrización de la escultura... ... 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 lo más entera posible y bueno en esta en este diseño se rescatan las figuras antropomórficas esta piedra es una de las piedras más importantes se llama progresión geométrica según la doctora maría del carmen magas representa al dios cuculcán oa la serpiente emplumada este este mismo diseño le va a valer la selección en el primer simposio de escultura francesa en grenoble con motivo de los juegos olímpicos que en ese momento el presidente del joven salón de la escultura francesa le dan la misión de seleccionar 15 escultores internacionales diferentes partes del mundo y magda es una de las es una de las personas es una de las escultores seleccionadas y de los 15 escultores la única mujer y entre los escultores de la de ese es de ese simposio estaba lipsi guadagnucci pacca y cárdenas calder era la creme de de la escultura internacional y